Queremos invitar a todos nuestros usuarios y a toda nuestra población para que hagan un adecuado uso y un adecuado cuidado de su salud, tanto física como sexual. El cáncer de próstata es el cáncer con mayor mortalidad en hombres y la segunda causa de muerte por cáncer en los hombres. Es por ello que estamos invitando a nuestra población a que tengan mucho cuidado, a que estén alerta y ante todo a que hagamos una prevención de este tipo de enfermedad. Es una enfermedad que puede llegar a ser muy grave, pero que si hacemos unos diagnósticos tempranos, si hacemos unos estudios clínicos, si hacemos una consulta temprana, vamos a poder curar dicha enfermedad y hacer unos tratamientos con fines curativos. ¿Qué tenemos que hacer? A ver, sencillo, tenemos que acudir a la consulta de urología en nuestra institución, Hospital Regional de Uritama. Tenemos que hacer un tamizaje, o sea, tenemos que hacer una serie de exámenes que nos van a servir para hacer una detección temprana de esta enfermedad. ¿Quiénes deben acudir? Todos los hombres que tengan 50 años o más, debemos ir por lo menos una vez al año a dicha consulta. Tenemos que hacernos un examen físico y un examen de antígeno prostático. Además, hay dos signos o dos situaciones que son de factores de riesgo para dicha enfermedad. El pertenecer a la raza afroamericana o el tener padres o hermanos con esta misma enfermedad. Si tenemos alguno de estos dos factores como riesgo de, como factor de riesgo, perdón, debemos acudir en una edad más temprana, no a los 50, sino idealmente a los 45 años. Además de esto, los jóvenes adolescentes, hombres en edad sexual reproductiva, se hagan el autoexamen de testículo, porque esta es una enfermedad también que es muy letal, es una enfermedad muy agresiva y tan solo con que perdamos el temor a una consulta, con que nos estemos haciendo la palpación de nuestros testículos regularmente y si llegamos a notar que hay una masa, que hay una parte que está más dura, así no nos duela, perdamos el temor de ir a la consulta y acudamos. Acudiendo tempranamente, podemos tener curación. Si esperamos a que estas dos enfermedades avancen y consultamos tardíamente, muy probablemente no vamos a poder tener curación de dichas enfermedades. Acuérdate, debemos acudir tempranamente. Mil gracias.